La Escuela de la Vida 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 en mi tierra o en la plaza o en la verdadera vida, esto es lo que pasa para que salta la maldita, para que se condicionara a ver el monedialismo, si llaman al sí mismo, mira, porque tú te besas por un poco de fanatismo, la casa es dura y no hay censura, compres la realidad esta vida es pura, pura realidad y toma tu clausura la torrenta, esta vida me atormenta la escuela de la vida me clama sus propuestas, sigo hacia adelante buscando mi salida, porque sin la tapa me llevarán mi vida porque aquí en madrugas, Dios me ayuda yo sigo con mi gente, con mi cura y siempre dura, antifaz te lo entrega esto no es mula, perdura sin censura, pa' mi gente al hip hop en altura nuestro hip hop en altura la escuela de la vida, el cuerpo de la calle el cuerpo es sobreviviente, el de mi ya no vale aprende lo que es malo elige tu camino, si eres bueno, te has ganado la escuela de la vida, el cuerpo de la calle tienes que pelear para tu tipo y sobresale aprende lo que es malo elige tu camino, si eres bueno y has ganado el cuerpo de la calle, el cuerpo de la calle el cuerpo de la calle, el cuerpo de la calle la escuela de la vida la escuela de la vida la escuela de la calle, el cuerpo de la calle la escuela de la calle, el cuerpo de la calle